Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en... Destiny Vuelve esta sesión, ¿dónde está Sur? ¿Vale? Recuerden, una pequeña guía donde pasé de comentar unos 10 minutos o por ahí hasta que ustedes me dijeron Haz las más cortillas Manuel, que... Quedan mejor, ¿vale? Aunque no tengas tanta información, o no pongas tanta, perdonen Bueno, Sur trae esta semana cositas bastante ricas, ¿no? Pero, atención El arma en cuestión es el halcón de luna Hay dos putas armas que en esta Iron Banner me están y a ustedes también les estarán amargando la vida Una de ellas es la doctrina de fallecimiento, ¿a que sí? ¿A que veo el futuro? Dice, coño, ¿cómo lo sabe este? Y otra es esta, el halcón de luna Que la verdad, lo dicho, se está haciendo un coñazo bastante importante, ¿vale? Pero no se preocupen, al final de lo que viene siendo este pequeño vídeo, ¿vale? Tendrán para seleccionar, ya saben, mi carpeta con más destiny y el halcón de luna Para que ustedes se fijen en qué es lo que hace este arma Que básicamente es un cañón de mano El cual es bueno dentro de lo que se cabe, ¿vale? Tiene una cadencia normal, alcanza estabilidad y recarga, sobre todo una recarga muy rápida Y tiene, atención, tres balas con daño incrementado Lo cual puede salir de manera totalmente random, ¿vale? Así que sí, la verdad, podrían ser los tres primeros disparos Los tres más dolorosos Podrían ser los tres más últimos Y bueno, lo dicho, la combinación que a ustedes se preste, ¿vale? La verdad es que sí, este arma me está amargando la puta existencia La pregunta que hay que hacerse es ¿Cuándo el señor Sur va a volver a traer engramas, ¿vale? Pero de esta época, no tradicionales No quiero que me salgan con menos daño, ¿vale? Y así, pues la verdad, empezar a conseguir armas en más de... Lo que viene siendo nivel de luz, más de 280 en adelante Pero nada, el tío sigue a lo suyo El... Carnero Ganan madura mejorada Todos los ataques cuerpo a cuerpo del viajero de vacío Activan robo vital al impactar Bueno, está muy bien para lo que viene siendo la subclase de oscuridad, ¿vale? Ganan madura mejorada, ¿vale? Eso es verdad Todos los ataques cuerpo a cuerpo del viajero del vacío Activan robo vital al impactar Con lo cual, ¿vale? Con lo cual podríamos tener A la vez que pegamos un golpe cuerpo a cuerpo Robo vital y robo de alma, ¿vale? Sería importante ponérselo Bueno, ahora mismo, sí Recuerden que ahora mismo La clase de hechicero Viajero del vacío Está... Pues rotilla, ¿vale? Está rotilla Ya sé que a algunos les daba por radiancia Que ahora está en chetancia, ¿vale? Pero bueno Viajero del vacío se regenera todo mucho más rápido Atención Arácnido STA8 Sentido táctico avanzado Integra datos de apuntado de amplio espectro A través de alucinaciones inducidas ¡Oh! Eso suena raro, ¿vale? El zoom del arma dorada Perdón, el arma dorada dura más Y tiene un zoom mayor al apuntar Vaya, vaya, vaya Eso es interesante Pues sí, puede ser interesante Pero solo es para lo que viene siendo aquí El cazador Con el árbol, ¿vale? De pistolero Sentido arácnido ¿Eh? Spiderman completa, completamente Que no se entere Stan Lee De lo que pasa por aquí Que no se entere Stan Lee De lo que pasa por aquí Pero lo dicho Merece la pena Para mí, ¿no? Es solo para la habilidad, ¿vale? Y en concreto En concreto Tienes que Usar el arma dorada El arma dorada Ya saben que A la hora de ser disparada El tiempo ya de consumisión Tengamos 3 o 4 balas Va a ser el mismo Así que más nos vale espabilar Atención aquí Guardián de ocaso Pulsa B, B Rápidamente, claro En el aire para esquivar La verdad es que El centinera Empirio ¿Vale? El casco de centinera Empirio No me convence a mí mucho Te deja en el aire Suspendido Mientras apuntas Es una habilidad Que tiene el hechicero ¿Vale? Pero esto de esquivar En el aire Tampoco me convence A mí Demasiado ¿Vale? El titán No está precisamente Como para estar en el aire Todo el rato Botando Si fueses un cazador Pues mira Y si fuese a lo mejor Un hechicero Con el teletransportarse Pues mira también ¿Vale? Lo he dicho A mí como interesar Claro que me interesa todo El carnero Lo he tenido Pero básicamente Me lo he quitado Porque tampoco Me interesaba mucho Lo que viene siendo Esto Tampoco es que me interese mucho El arácnido ¿Vale? Y el guardián de ocaso Tampoco ¿Recomendable comprar El halcón de luna? Si Recomendable comprar El halcón de luna Subirlo al máximo nivel ¿Vale? Subirlo también Infundirlo con otra arma Que tengáis al máximo nivel En lo restante Pues viene siendo Lo de siempre ¿Vale? Agujas de vidrio Tres monedas La carga sintética pesada La bobina esmeralda Y el motor de plasma Y el trato del milenio ¿Vale? Pero yo Les recomiendo esta vez ¿Vale? Que vuelvan a Que compren muchas Tres monedas Muchas 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 Ahora se estarán preguntando El porqué de esto Porque Ya saben que Tras lo que viene siendo La actualización Esta de reciclaje Que ha hecho Bungi Con respecto al presidio De los ancianos Y añadir dos o tres Cosillas nuevas Como Las armaduras Que se colorean Y armas así De manera secreta Esto merece mucho la pena ¿Vale? Sobre todo si Ustedes son mucho De jugar al presidio De los ancianos Y sobre todo En el nivel máximo En el desafío máximo En el nivel 42 ¿Vale? Recuerden que aparecen Todos los bosses De el tirón Y Este invento Las tres monedas Nos interesa Si nos interesa Las tres monedas Ya que Al matar a uno de ellos Tenemos Harta probabilidad De entre si Consumimos una Dos o tres ¿Vale? De que nos salga Algún engrama Legendario Y es El legendario No, perdone Exótico Porque si fuera legendario Estábamos apañados Nos daría la verdad Mejor que los exóticos Así que nada Bueno Espero que apoyen Este vídeo Y si Estamos en semana De Iron Banner Aquí vemos a Mi cazadora Que está al completo ¿Vale? Con todos Lo que viene siendo La armadura De la Iron Banner Así que nada Por mi Poco más que decir Al conde luna Lo estarán viendo Ahora Y a otro lado Lo estarán viendo Lo comentado Más sobre Destiny Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Dale a like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho 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 más Gracias Adiós